Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan Gracias por continuar con nosotros, recibimos en los estudios a Roberto Rubio, director de Funde, está con nosotros. Recuerda usted que recientemente conversamos con Marco Rodríguez, que es de la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción del gobierno, y pues daba respuesta precisamente a una denuncia que Roberto Rubio había hecho sobre una guerra en su contra, guerra sucia, decía, incluso donde se había involucrado a su familia. Ahora le hemos citado aquí a Canal 12 para que nos explique precisamente cuáles son, como las pruebas si se quieren, o cuál es lo que tiene Roberto, el conocimiento que tiene, los datos que tiene para sustentar esta acusación, que hay que decirlo, dijo, no estoy diciendo directamente que haya una estructura en Casa Presidencial, pero me gustaría que se investigue si desde ahí se está operando alguna estructura que está afectando mi imagen, dijo Roberto Rubio. Así que, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, Roberto. Muchas gracias, Romeo, por la oportunidad, gracias. Roberto, comiénzame a relatar un poco cómo descubres esto realmente, y qué datos, qué información tienes. Lógicamente no me dirás quién te la proporcionó, comprendo eso, pero es importante que des algunos elementos que le den severidad a esto que has planteado tú. Sí, creo que los ataques a funde a mi persona ya vienen de tiempo atrás, y básicamente el argumento es, mire, como digamos hay críticas al gobierno, pues como sucede acá en este país, que tú criticas al gobierno de turno, ya eres vendido a la oposición, o eres de derecha en el caso de un gobierno izquierdo, así como nos acusaban a nosotros en el pasado cuando criticábamos a los gobiernos de derecha, pues nos decían que éramos, digamos, del frente o respondíamos al frente. Entonces, pero esos ataques que se daban en redes sociales especialmente, iban de alguna manera a atacar a la persona más que las ideas, pero en este aspecto de que ya se venía dando y que se hace con muchos de los que hemos venido de alguna manera diciendo cosas que no nos parecen del poder de turno. Lo que pasa es que ya vimos algunas señales de que iban subiendo, quisiera, el tono, hasta pues llegó un momento en que aparece un blog que se crea específicamente para involucrar ya a mi familia ya con difamaciones muy sucias, ¿no? Cuando se meten ya con tu familia, se meten con tus hijos y empiezan a denigrar y empiezan a usar, digamos, fotos, porque eso es fácil de conseguir alguna foto, que si dos niñas se están abrazando, son lesbianas, que si una niña aparece en bikini ya es prostituta, incluso llegaron al grado de decir que yo manejaba una red de prostitución en Miami. O sea, ya cuando ya llegan a esos niveles, tú dices, bueno, voy a indagar un poco más de qué es lo que está pasando, alguna información circula, digamos, todavía, que es un país relativamente pequeño, entonces, pues me vino gente también a... ¿Tienes testigos de esto? Esa es buena pregunta, ¿tienes testigos? No, es que mira, es que sabe lo que está pasando, es que a mucha gente se lo han hecho, entonces, hay gente que tiene información y vienen y te cuentan, mire, aquí yo sé de este, de este otro, y entonces lo que me aparece de toda esa información es que existen estructuras, existen estructuras que se dedican específicamente a difamar y a intimidar, y llamémoslo así, hasta extorsionar, en el sentido de que te pueden usar determinada información para intimidarte y decirte, mira, si tú no haces esto, o si tú sigues hablando, pues yo te voy a meter una foto, te voy a hacer esto, porque yo te tengo ahí en... hay un caso tuyo en la sala de lo contencioso, hay un caso tuyo ya en el fisco, hay un caso tuyo en la procuraduría, entonces yo te voy a... y con eso, pues, logran acallar. Y luego, la guerra también, digamos, mediática que hay, también en términos de que se atacan también mutuamente, porque yo dije, mire, aquí lo que me han informado es que hay cuatro estructuras bien montadas, y no todas son del gobierno, ni cercanas al gobierno, porque también tú sabes que hay ataques a gente que no es, digo, que es del gobierno y le sacan cosas, ¿no? Y que, mira, a los magistrados de la corte, a funcionarios, parece que, mira, que son homosexuales, que igual, pues, que son pedófilos, a todas esas cosas, entonces... Hay de todo lado, entonces yo vengo y recojo información, pregunto, ¿no? Entonces, yo lo que hice, y por eso que queda la palabra no es denuncia, porque yo no estoy denunciando nada, yo estoy, digamos, revelando algunos hechos de cosas que aparecen en el ambiente, en su momento yo voy a ir a presentar a la fiscalía, ¿no? Este, digamos, lo que yo sé, digo, lo que yo sé, ¿verdad? Este, o más que todo, para sí, efectivamente, pedirle a la fiscalía que investigue. ¿Por qué no ha sido todavía la fiscalía, Roberto? Mira, creo que voy a ir en su momento oportuno, ¿no? Este, yo creo que desde ya lo que he hecho nada más es pedir a la fiscalía que investigue, como lo están haciendo otros, ¿no? Porque yo creo que a nadie le conviene, llámese de izquierda, derecho de centro, que estas estructuras estén por ahí. Incluso cambia el gobierno, después esta práctica se puede devolver contra lo mismo que la usan, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hice fue con esta información preguntarle, entonces, al secretario Rodríguez si él tenía conocimiento de esto, si él participaba de esto, ¿no? Yo le hice la pregunta. ¿Por qué se la hiciste a él particularmente y no se la hiciste, digamos? Porque mi información me decía que tenía que preguntárselo a él, ¿no? Este, porque no se le iba a preguntar a Federico Pérez, ¿no? Él está en una secretaría de participación. Pero pudo haber sido, digamos, otro secretario de la presidencia, ¿no? Pero las indicaciones o los datos te señalaban que... Sí, los datos me llevaban que a él le hiciera la pregunta, ¿no? Y él lo que tenía que haber hecho fue responder, porque yo lo que estaba haciendo es ejercer mi derecho ciudadano, ¿no? De acceso a la información. Respondió aquí en el programa, dijo, yo no tengo nada que ver, no conozco nada, bueno. Bueno, por eso, ok, que lo diga... Que puede estar tranquilo, Roberto, no hay nada. Y que se ponga tranquilo, ok, va, que se ponga tranquilo. Yo comprendo, lo decía ayer en el periódico, de que al secretario le ha molestado pues algunas de las peticiones de información. Es decir, cuando nosotros pedimos, sacamos nuestro sexto informe y pedimos información y ponemos, digamos, las cuatro instituciones que más nos dieron información o que están más abiertas y ponemos las que menos abiertas están y cuando ponemos a casa presidencial, donde el oficial de información depende de él, de alguna manera siente como que es una cosa personal, ¿no? Cuando nosotros le pedimos información sobre sus posibles vínculos de una empresa de la que él pues fue socio, ¿no? Afán Consultores, es una consultora y le pedimos información si esta empresa o sus socios actuales, que entiendo que algunos por lo menos actualmente son altos funcionarios o fueron, tal vez habrán renunciado, no lo sé. Pero cuando vimos que habían ganado varias, llamémosle licitaciones de consultorías, pues entonces dijimos preguntemos, ¿no? Y eso indudablemente pues se ha sentido tocado y ha reaccionado con mucha agresividad. Pero yo, Romero, lo que quiero decir es que esto no es un tema de Marco Rodríguez con Roberto Rubio. Hay algo personal ahí, porque Marco Rodríguez trabajó también en Funde, ¿no? Sí, es que mira, puede haber alguna cosa personal, ¿verdad? Porque a veces con esos matrimonios que de repente se divorcian y son más duros, ¿no? Pero fíjate que esto no es un tema personal en el sentido de que la motivación sea esa. Hay definitivamente algo que le aumenta por esa relación personal. Cuando has tenido personas que han trabajado contigo, pues sí, y tú ves esto, pues definitivamente que hay ahí una carga emocional. Existe esa carga emocional, pero no nos dejemos ir. Yo lo que creo que lo que está pasando o lo que ha pasado conmigo, como ahora cada vez me doy cuenta, porque la gente viene a contarme cosas que por X razones no se atreven a decirlo, porque tienen miedo de que sigan escarbando, porque tienen miedo que los, digamos, que ya los tienen y te dicen, te voy a mandar una foto si seguís hablando. Yo he reaccionado y he dicho, miren, ok, pueden buscarme, pueden, van a empezar a vomitar veneno, todos estos estructuras, van a... A indagar sobre las personas. Sí, y que indaguen. Decía Marco Rodríguez, miren, yo le preguntaba, ¿no? Le decía, a ver, dijo Roberto Rubio que le explicaras o que tú respondieras, y me dice, el presidente de la República no aceptaría una situación como esta, una estructura del interior de casa presidencial, lógicamente funcionando, para espiar personas o para chantajear a personas específicamente. Yo creo que estoy seguro, porque lo he hablado con personas cercanas al presidente, pues lo he hablado con Jato Abung, que es mi amigo, fue mi padrino de bodas, mantenemos una relación de amistad, él no lo sabía, te quiero decir, y esos ataques, y a él también le han molestado esos ataques, ¿no? Yo sé que hay varios ahí que no participan de esto que ha pasado, y menos con esos métodos tan burdos, tan repugnantes, ¿no? Pero acuérdate que estamos hablando justamente de estructuras que funcionan, ¿no? Digamos que dentro del aparato estatal, que se pueden, se pueden nutrir de la inteligencia, etcétera, y que no suele, como digo en mi caso, ¿no? Que puede que el presidente, pues sí, el presidente no va a estar al tanto que le diga, mire, le vamos a hacer esto a Roberto Arroyo, háganselo. Mire, yo también le tengo mucho respeto al presidente, yo sé que sería incapaz de hacerme una cosa de ese estilo. Roberto, comprenderás, no me interesan los detalles, y además sé que no me los vas a decir, no me vas a decir nombres porque vas a ir a la fiscalía, pero, ¿tienes direcciones de IP? Las que vas a llevar, supongo yo, documentadas, ¿tienes testimonios de alguna persona que te preguntaba? ¿O es un aviso el que le vas a dar a la fiscalía? Exacto, tú tienes que distinguir entre lo que es una denuncia y lo que es un aviso, es decir, cuando tú tienes información, ¿no? Este, tú dices, bueno, yo se la voy a trasladar al que tiene la capacidad de investigar. Yo no tengo ninguna capacidad para saber dónde conseguir una dirección IP y darle el seguimiento y luego tomarle las fotos a los sitios que hay. Yo lo que he trasladado es que, miren, fíjense que aquí han venido personas, no de una sola fuente, porque yo no me dejo ir con una sola fuente, que me dicen que hay un cibercafé en frente de Merliot, no me han dado los datos de cuál cibercafé es, y me dicen, mire, desde ahí se lanzó este ataque a ti, ¿no? De un cibercafé. De un cibercafé en Merliot y de una computadora también salen de una universidad, a la cual tienen acceso, porque acuérdate que estos sistemas, tú si quieres enviar ahorita de tu computadora algún mensaje sucio contra alguien, pues fácilmente pueden saber que eres tú. Hay mucha tecnología para saber. Entonces, los ataques de este tipo, la guerra sucia se tiene que hacer desde lugares más públicos, desde lugares donde es difícil saber, porque en los cibercafé no hay ningún control, por decirte algo. Y aquí es donde yo creo que, y lo conversábamos un poco antes, que es que ojalá que esto que está sucediendo sirva para un poco entrarle al tema, ¿no? Bueno, yo digo, no le conviene ni al frente, ni a Arena, ni a los empresarios, ni al ciudadano común, que existan estructuras que lo pueden espiar, que lo pueden chantajear, y que lo pueden chantajear porque son formas de extorsión, son más sofisticadas, ¿no? Entonces, si tú vas aquí a estos lugares, tú puedes entrar, no te preguntan, no hay un registro, no hay una bitácora, no hay cámaras. Mira, bueno, algunos tienen café. No hay un registro para legislar sobre eso, para hacer un debate, ¿no? Exacto, eso es lo que... Pero a la fiscalía sí tendrás que decirle el nombre, ¿no? No, no tengo, porque uno no puede revelar los nombres. Uno puede revelar, es decir, miren, esto es lo que yo sé, estos son indicios, no hay ninguna denuncia, además yo no tengo por decirte así, mira, aquí está la prueba y la foto, porque no tengo... Sí, a eso me refería, por ejemplo, decir, miren, el cibercafé está ubicado en tal lugar, la dirección de IPS está, etcétera, ¿verdad? O sea, yo le puedo decir a la fiscalía, miren, porque eso sí tiene los medios, Romeo, la fiscalía tiene capacidad, y me acuerdo incluso que el fiscal hace varios años, había que buscar ahí en los periódicos, él denunció, él dijo que habían estructuras que estaban usando cosas que solo la fiscalía puede usar. La escucha telefónica, por ejemplo, es algo que solo puede usar la fiscalía, y bajo ciertas normas. Criterios o normas. Pero mira, el WhatsApp te lo intervienen, es que ahí está, es evidente, que el WhatsApp te lo están interviniendo, yo pude comprobar que me estaban interviniendo. Pero intervienen desde un cibercafé. No, no, allá no, 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 es que el cibercafé solo sirve... El WhatsApp. El cibercafé justamente solo sirve para enviar, las cosas para que no sepa de dónde se envía, pero me imagino, yo soy bastante alfabeto en estas cosas informáticas, me imagino que ahí hay justamente las estructuras que serán casas. Yo nunca he dicho que está dentro de casa presidencial. ¿Nunca dijiste que estaba dentro de casa presidencial? Porque eso es lo que se entendió que desde casa presidencial también venía. Yo preguntaba que si hay desde casa presidencial este tipo de... Alguien en casa presidencial que está... Que sí conoce de esto. Que sí conocía de esto. Porque además ahí se tienen capacidades para hacer. Entonces, cuando tú vienes y tienes este montaje, este centro, pues ahí sí puedes tener capacidad de intervenir. Claro, apoyado en estructuras posiblemente de inteligencia, porque intervenirte en un WhatsApp, pues tiene que averiguar tu número de teléfono, por ejemplo. Pero es decir, tú ya no puedes describir un WhatsApp, no puedes... O sea, mira lo que está de por medio acá. Es que el ciudadano o la ciudadana tiene que entender que esto no le conviene a nadie. Estos son métodos, que te digo, de miedo, de intimidación. Roberto, ¿puedo decir algo? Y lo digo de verdad, es muy lamentable esto. Como periodista, como ser humano, tengo también el derecho a decirlo. Es muy lamentable. Como dice Roberto, no es posible que en el país funcione este tipo de estructuras que al final sirva para chantajear, ¿no? Pero de todas formas sí tengo que preguntarte cómo has visto la defensa de las personas o de tus amigos o de organizaciones que han salido a favor de tu respaldo. No sé si te ayudan mucho o no te ayudan mucho, con todo respeto, ¿verdad? Sí, hay dos tipos. Indudablemente están los sectores, porque están opuestos al gobierno, que dirán, bueno, este... digamos, hoy puedo criticar al gobierno de estar haciendo esto. Habrá... Y entonces te pueden querer ayudar, pero ahí, como dice el dicho, no me ayudes, compadre, ¿verdad? Porque a veces cuando hay este tipo, a veces, de defensa, como digo, con mi persona, porque no se trata de defender a mi persona, la defensa de mi persona me la dejan a mí, ¿verdad? Este... Aquí lo que hay que ir contribuyendo a desmontar a estas estructuras, ¿no? Entonces, hay otros que lo harán porque se lo hicieron a ellos. Mira, hay gente que viene, hay gente que por varias razones, porque lo tienen chantajeado, por cobardía, por lo que sea que dicen, mire, yo sé esto. Yo no me puedo dejar ir, porque todos son... A veces no sabes si es chambre, no sabes si puede ser alguien que me cae mal, o una trampa que te digan, mira, haga esto. Hay de todo. Uno tiene que tener mucho cuidado en esto. Yo lo que estoy tratando de hacer con esto que he hecho es que la gente sabía, por lo menos la gente que se mueve en estos medios, que conocen, es visible que hay toda una campaña donde se esconden gente con anonimato. Bueno, los famosos troles, por ejemplo. Bueno, toda la estructura de troles, pero una cosa es que venga un troll, o perdón, que venga una persona que tenga temor y ponga un Twitter con anónimo, pero es para, pues, digamos, insultarte, para lo que tú has dicho y te puede decir, usted es vendido y toda la cosa. Pero distinto es que cuando hablamos de estructura, es que tengan capacidad de tener información tuya, de tener que agarrarte cosas tuyas y usarlas justamente en tu contra para algún fin. Entonces, mira, yo te tengo aquí una conversación telefónica, yo te tengo un WhatsApp que tú mandaste, yo te tengo una foto, y estos son métodos, mira, si Howard Hoover, el del FBI, por ejemplo, porque hasta te puede servir para el chantaje político, vaya, no solo es a veces que voy a comprar a alguien con dinero, sino hay gente que puede tener temor por eso. Eso es para callar, como tú dices, ¿no? Sí. Hacemos la primera pausa, Roberto, cuando regresemos. Algo que hay bueno aclararlo, tú dices, mire, a lo mejor esto, yo lo podría considerar que es contra mi persona, para afectar mi imagen, pero tú también representas una institución que funde, que para nadie es un secreto, que ha sido muy crítica de algunas actitudes del gobierno, de algunas actitudes de instituciones y personas, ¿no? Así es que, por cierto, que tú representas o funde, representa el capítulo de Transparencia Internacional, que tiene ese soporte o ese apoyo internacional, y el último informe, creo yo, que emitió funde, me parece que para el gobierno y desde el punto de vista de Marco Rodríguez, secretario de Transparencia, pues no fue el mejor, o dijo, pues es un informe que de verdad no recoge nada de lo que nosotros estamos haciendo, lo que hemos hecho, los esfuerzos que hemos hecho en Transparencia. Hagamos la primera pausa, regresamos en breve. Estamos de regreso conversando con Roberto Rubio, director de FUNDE, estamos hablando sobre esta, ya Roberto dijo, yo no quiero llamarle denuncia, sino más bien una advertencia de lo que podría ser sujeto, sujeto u objeto, un ciudadano, ¿no? De ser atacado a través del ciberespacio. Roberto, esta es una cuestión, tú decías, a lo mejor alguien puede pensar que es contra mi persona, pero también antes de ir a la pausa decía, tú representas, o eres el director de FUNDE y además FUNDE es representante del capítulo de Transparencia Internacional en el país. Para Marco Rodríguez fue polémico el último informe que ustedes emitieron y que por cierto le dio un calificativo y no fue el más satisfactorio, ¿no? Es decir, dijo, ese informe, o sea, no recoge nada de lo que realmente estamos haciendo como esfuerzo. Cuando ellos nos pidieron la información, dijo Rodríguez, refiriéndose a FUNDE, no fue una información específica, o sea, no entendíamos prácticamente qué es lo que querían saber de nosotros y le respondimos a todo lo que nos pidieron. Es que, primero, definitivamente que esto es algo que molestó al secretario, ¿no? Como la ha molestado a veces incluso cuando hemos sacado el, hemos dado a conocer en diciembre el índice de percepción de la corrupción, ellos sacan otras interpretaciones, ¿no? Pero para nosotros el que digamos que el sabor no avanza y que siga todavía en la posición que está, pues eso definitivamente que molesta, como molesta, te digo, la petición de información que hacemos y las peticiones de información, ¿no? Y creo que tuvimos un debate con él y le decía, mira, es que sí, es que yo le respondí 20 de las 23, ¿no? sí, pero fíjense que esas son las tres que justamente a mí que me dían, mire, fíjense, quién es el jardinero de casa presidencial y me responden, posiblemente yo respondí a la petición y doy el nombre del jardinero. ¿Qué querían saber ustedes específicamente y no tuvieron información? Bueno, por ejemplo, hay cuatro, uno de los casos fueron cuatro peticiones que justamente se fueron al Instituto de Acceso a Información que se negaron, se negaron al principio cuatro que era los gastos de viaje del expresidente Funes, los gastos de publicidad, las auditorías, no me acuerdo de qué año, qué año, auditorías de casa presidencial, datos sobre la atención a delegaciones extranjeras y, a ver, ni había otra más. Entonces, pues se negaron y nosotros fuimos al Instituto, el Instituto dijo, resolvió solamente, creo que habían una y media de peticiones, por ejemplo, dijo que los viajes del expresidente y los gastos de publicidad del expresidente, eso, pues, seguían siendo reservadas, nosotros hemos apelado, está en proceso justamente de apelación porque no vemos cuál es el misterio pues de que si ya el argumento de que atentaba contra la seguridad del presidente ya no existe, si eso ya pasó. Entonces, esas eran peticiones importantes, ¿no?, de pedir y que, digamos, todavía se han negado a darlas. así en alguna, el mismo, como digo, la misma secretaría ha apelado sobre las otras dos, digamos, medidas que les pidió el Instituto, creo que fue una auditoría de un año, ¿no?, y no sé cuál otra, les dijo el Instituto, usted entregue información, ¿no? y mire, y curiosamente nosotros damos este informe el jueves o el viernes y el lunes tengo el ataque, ¿no?, este, pero, mire, es que yo realmente, pues, uno se siente ofendido con lo que le hace, es que yo no puedo creer que hay gente tan mala, es que mala con mayúscula y en negría, mala, la perversa que está dispuesto a derribar cualquier cosa de tu persona solo porque lo criticas, ahora ya no te tiran bala, ya no te matan, ¿no?, pues, que bueno, de alguna manera es bueno, y eso es bueno, y no te matan, pero mire, pero te quieren matar civilmente, socialmente, es decir, pero eso no es solo, no solo es que ha pasado a ti, ¿no?, también a gente de distintas categorías, también le ha pasado, a gente del gobierno le ha pasado, también a ellos, claro, lo que pasa es que la gente que no tenga los bienes no tendrá los recursos que pueden tener, ¿va?, otros, este, pero hoy lo que veíamos en el intermedio, es decir, hoy por mí, mañana por ti, que se lo pueden hacer a cualquiera, este, claro, lo que tienen más ventajas son los que tienen más acceso a la inteligencia, ¿no?, que pueda tener dentro del Estado, a esos recursos, ¿no?, y por eso que yo creo que la fiscalía, como digo, si ya el fiscal mismo dijo que esto no debe de ser, yo creo que ahora, en vista de lo que se ve, digo, en las redes sociales y podemos ver estos ataques, pues debería de investigar de oficio, ¿no?, este, en su momento nosotros, pues, iremos, no, obviamente no, no se pueden revelar las fuentes, mi información no es una información, como digo, contundente, que va a dar fotos, etc., esta es una información que da pie a la investigación, para que se hagan esas cosas. Estamos a martes, ahora será, Roberto, esta semana que vaya a la fiscalía. No, no, no sé, no te habría decir por el momento oportuno. Todavía no has tomado la decisión de qué día será. Y además, mire, es que esto también es delicado, es decir, pues hay mucha gente que me anima, pero digo, mire, ¿por qué no lo hacen ustedes? Yo estoy poniendo pecho por muchos, ¿verdad?, y hay que hay gente mala detrás de todo esto, va, dispuesto a muchas cosas, pero que, vea, este, yo lo que pasa es que yo vengo, peleando de mis 20 y pico de años que me metí al frente y estoy un poco, decidido a luchar por la democracia y la transparencia en este país, ¿verdad? Y como les digo, mira, a mí me van a sacar, yo no sé qué más cosas, ¿verdad?, y me van a atacar, me han venido atacando, ¿verdad? Aquí, el problema que han tenido es que yo a esas difamaciones no les tengo, mi vida es limpia, yo no he matado, yo no he robado, yo no he dañado a alguien, no le, ¿qué pueden...? Roberto, a pesar de estas situaciones, ¿no?, que son como digamos normales, digo, normales entre comillas, la verdad que no son normales, pues, ni correctas, mejor, más bien dicho, a pesar de este debate que se ha abierto, porque es importante el debate, sobre el tema del abuso del ciberespacio para atacar personas, creo que eres amigo con Marco, ¿no?, con Marco Rodríguez. Sí, así es que, le agarramos un fragmento a la entrevista para que escuches un poco de lo que nos dijo y vamos a verlo a continuación y quiero que respondas en aras, lógicamente, de la transparencia, sobre todo tú que representas a una institución que trabaja para eso, veamos. Si ustedes miran la directiva de Funde en el blog, en la hoja de Funde, en la página de Funde, ¿no?, el 80% trabajan en el gobierno y en muy buenos puestos. O sea, trabajan en Funde y trabajan en el gobierno. No, los directivos de Funde en su mayoría, en su mayoría los que están en la web, por lo menos, ¿verdad?, son... ¿Los de gobierno? Funcionarios y empleados de gobierno, ¿no? Trabajan en Secretaría de Gobernabilidad, trabajan en el Ministerio de Economía, Giovanni Berti, David Mena, otra gente directiva de Funde es parte del equipo facilitador del PNV en este proceso del Consejo Nacional ¿verdad? De seguridad. De seguridad. Entonces yo digo, bueno, y este muchacho se ha vuelto loco. Por ahí está. Bueno, primero gracias por lo de muchacho. Pero mira, yo justamente esta fue una de las cosas que yo le fui a decir a Gato, no se vale hacer eso, es decir, es casi una amenaza. Si no se puede sacar nombres de personas para decirle, señores, yo sé que usted está ahí en la directiva de Funde, ¿verdad? Y si no se porta bien, ¿verdad? No se vale esta gente que justamente lo que hay que valorar es que Funde, efectivamente, hay personas de gobierno, es cierto que hay personas de gobierno y algunos incluso trabajan bien con el gobierno, son calificados. ¿Y esto no les afecta? ¿No hay un problema de ética de ser juez y parte? No, mira, yo siento que ellos justamente, mira, a uno de ellos incluso le dijeron hace tiempo, no ahora, porque curiosamente antes con el gobierno de Funde no tuvimos ese problema, le pidieron que justamente renunciara. ¿Cuál fue la respuesta de él? Mira, dime un argumento por lo cual yo tengo que renunciar, ¿no? O sea, hay gente que le faltó mencionar a algunos incluso, ¿verdad? Que están en la sociedad de la Funde. Se le olvidaron, ¿no? ¿Verdad? Que, obviamente, ellos tendrán que valorar porque hay momentos donde a quién vas a defender al gobierno o vas a defender a la Funde cuando hay este tipo de confrontaciones. Exactamente, pareciera que allá hay un conflicto, podría haber un conflicto, ¿no? Pero sí, podría haber y eso se tiene que resolver a su manera, ok, señor, mire, o usted participe en una decisión donde va a estar el gobierno confrontado con Funde, entonces, mire, pues yo me retiro de la decisión que se va a tomar porque no quiero entrar en conflicto, ser parte, o sea, hay maneras de manejar esto, ¿no? Lo que no se vale, te digo, es hacer esto, que le hacen a esos compañeros, yo se lo reclamé a Jato, porque uno de ellos trabaja con, es una excelente persona, un excelente elemento que trabaja con Jato, boom, y le digo, mira, no se vale que le estén haciendo esto, porque si tú ves, ese es el tipo de actitud que no es correcta, es venir y amenazar de esa manera velada, se ve que está acostumbrado a esa forma de ser, con esa prepotencia, que creo que eso es lo que no le funciona, yo le he dicho, no sé, este muchacho, yo soy muchacho, y él es muchacho también, pues mire, el gobierno debe valorar, va a decir, si no es él el ministro de trabajo, ni el encargado de, no sé, del seguro social, es el secretario de participación, suena, transparencia y anticorrupción, entonces creo que tiene que tener, una mesura, tiene que tener un nivel acorde a esto, que no está mostrando, está mostrando una agresividad y un nerviosismo, que bueno, que sentirá tocado. A ver, de esa manera, como explicas tú, la situación de estos señores que trabajan, digamos, con el gobierno y al mismo tiempo son directivos de Funde, es de la misma manera como explicas tu participación en algunos proyectos, en algunas licitaciones donde has participado tú y que has ganado, ¿no? Aquí tengo lo que ya se conoce, no estoy sacando nada, está en la web de Funde, exactamente, Roberto Rubio, del 13 de febrero al 2002 al 25 de enero al 2006 o 5, habría tenido, estoy viendo 4, ¿no?, licitaciones ganadas y una, la última en el 2006 que fue más o menos de un monto de 27 pagado con fondos del GOES. Sí, es que mira, puedes entrar aquí, ¿cómo explicas tú eso realmente? Primero, pues efectivamente, nosotros, puedes entrar en la web de Funde, se llama gestión y ahí están, digamos, las consultorías que como Funde le hemos hecho al gobierno que creo que son 4 o 5, ahí están los montos, está a qué instancia se lo dimos que fueron justamente ganados, ¿no? y esto también lo traigo a referencia porque el expresidente Funes, creo que hace dos años o algo así, o menos, sí, más, tiene que ser más, no, no, más bien dijo que Funde y Roberto Rubio le dan, muerden la mano del que le da de comer para decir, mire, ellos hacen unas consultorías y nos están mordiendo la mano, entonces yo lo que le respondí fue, mire, es que nosotros, y ahí voy a la explicación, nosotros no vendemos nuestra alma al diablo, nosotros vendemos servicios de consultoría, el hecho de que yo haya ganado o personalmente haya hecho consultorías durante los gobiernos de Arena, durante el gobierno de Mauricio Funes, yo se lo mencioné porque me buscaron para hacer una consultoría que todavía yo en un canal leí las conclusiones que eran conclusiones que a mí por lo menos me dieron la explicación de por qué no lo han querido publicar. ¿En qué consistió esa auditoría que tú realizaste para el gobierno del presidente Mauricio Funes? Esa consultoría la hice justamente para, en ese momento, la subsecretaría, ¿no? ¿Y acompañamiento era? Era un análisis sobre transparencia y economía para ver cómo, digamos, dentro de la gestión económica gubernamental se podía mejorar la, digamos, la transparencia, combatir la corrupción y también dentro del mercado. Ambos, Estado y mercado, transparencia. Yo di una serie de recomendaciones, de análisis y recomendaciones donde yo recomendaba investigar lo del chaparral. Yo se lo leí, investigaba que se tratara el tema de cómo se manejaba la CEL, la INE, ¿no? Anda, lo leí en un canal de televisión para decir, mire, es que aquí, el hecho de que me hayan amigado una consultoría, no quería decir de que yo iba a decir lo que ellos querían escuchar, iba a decir lo que mis estudios, mi conocimiento me dice que hay que hacer porque yo no veo ninguna dificultad en que tú puedas hacer un estudio objetivo. Aquí lo que hay que preguntarse es si tú, cuando hiciste ese estudio o cuando estabas trabajando para gobierno donde estaba ARENA o cuando estaba FUNES o un gobierno que venga desde el frente, si tú cambias de actitud, si tú te callas, si tú no denuncias, entonces tú agarra mi historial de mis críticas a los gobiernos de ARENA. Desde entrada lo hicimos con las privatizaciones, criticamos que no era correcto, criticamos la dolarización, criticamos lo del paseo de Escalón, lo del adeudo de Holguín, o sea, ahí está el historial para que, escrito incluso, para que puedan ver de que a pesar de que tú estabas en la CND, por ejemplo, criticamos... Es que ese es el punto, tú tienes razón y eso hay que discutirlo un poco más. Volvemos al tema de pareciera o si hay conflicto de interés ahí, digamos, al trabajar por un lado para el gobierno y al mismo tiempo tener que elaborar informes de transparencia sobre todo digo que tú representas o FUNDE representa el capítulo de transparencia internacional. Si hay ahí una especie de conflicto de estar haciendo un trabajo para la persona que después o para la institución que después tendrá que elaborarle un informe. Es que justamente, mira, es que nosotros, a ver, cuando nos pidieron la observación ciudadana de la obra pública, nosotros trabajamos de alguna manera, además con recursos provenientes del exterior, de otras agencias que nos financian para que le hiciéramos ese servicio de observación al Ministerio de Obras Públicas. Ahí lo importante, como te digo y te insisto, no hay ningún conflicto de interés. El conflicto de interés es justamente cuando tú vienes y callas, cuando tú vienes y lo haces no por dar a conocer lo que tú sabes, sino porque te quieren callar. A mí me han ofrecido, directamente se me ofreció, directamente por teléfono del presidente Funes, que a mí me llamó Jato, porque eso salió en la prensa que me ofrecieron. Y lo comentaste ya también. Por eso, yo no tengo interés, yo sí tengo interés de venderle, ya me voy a decir ellos, o colaborar con ellos los servicios de inteligencia y conocimiento, porque tú haces consultorías no solo para los gobiernos de acá, sino también te buscan y a uno lo busca, que uno no anda buscando y tampoco ando haciendo consultorías de arriba y para abajo. Mi centro, yo vivo de mi salario fundamentalmente y de vez en cuando te buscan y te buscan por la calidad justamente de tus análisis y por la objetividad. Eso es importante, porque donde hay conflicto de intereses cuando tú vienes y entonces, como dicen, el que paga la... El que paga el mariachi pide la canción. Pide la canción. Pues mira, nosotros no hacemos eso, no estamos acostumbrados. Así, nosotros no estamos vendiendo, como digo, el alma, como el Fausto de Gote. Nosotros estamos vendiendo servicios de conocimiento y se los vamos a vender si me piden a mí el FMLN ahora que les haga un servicio, se los vamos a dar. A nosotros nos han pedido también de la CEL. Que hiciéramos lo que no podemos hacer y ahí si hay conflicto de interés y ya nos hemos negado porque cuando te piden a ti que hagas una valoración, una evaluación, ya, por ejemplo, si me pide a mí el gobierno que le hagamos una evaluación, ¿cuál fue nuestra respuesta a la CEL? Que nos pidió que le hiciéramos una evaluación. Yo creo que fue un buen gesto del presidente de la CEL de decir, miren, él nos buscó, nos llamó para que nosotros le apoyáramos. Le dijimos, miren, nosotros vendemos el servicio de transparencia, pero eso sí, nosotros no vamos a evaluar, no vamos a decir si usted lo hace bien o mal si usted nos paga, ¿no? Porque entonces, obvio que entonces sí vamos a tratar de decir lo que usted quiere que, nosotros no podemos aceptar dinero para hacer evaluaciones. Si usted quiere que le analizamos un mapa de riesgo, si usted quiere que le hagamos un análisis del costo que puede significar la corrupción, eso usted nos puede pagar y mire, y no hay ningún problema, es un servicio de consultoría. Entonces, acá hay que ubicar bien las cosas, Romeo, yo creo que uno lo tiene que valorar por eso, por, como dicen, por los frutos, los que no seréis y que vean cuál es la trayectoria que uno tiene en esto y que uno no se está vendiendo, uno no se vende ni arena ni se vende a la oligarquía, nos han dicho que nosotros vivimos de la oligarquía, que la oligarquía nos paga, aunque ahora hay varias oligarquías, pero que la oligarquía tradicional nos paga, vayan a ver de dónde viene nuestro dinero, pero ahí pinchen, como les digo, aparecen todos nuestros dineros, todos nuestros cooperantes, todos nuestros proyectos que hemos ejecutado, cuánto es el monto de cada uno, a nosotros no hay aquí gente que de escondida nos da dinero, nuestro dinero no es mal habido, no puede ser igual el dinero que tú ganas, porque tú vendiste tu conocimiento, para eso tú has estudiado, para eso tienes una trayectoria y una experiencia con dinero mal habido, no es igual, ¿no? Ok. De nuevo, hacemos una pausa, Roberto, cuando regresemos vamos a hablar sobre, a ver, cómo estás viendo el avance, retroceso, estancamiento, ¿no? De lo que es la transparencia en nuestro país, el manejo de fondos, etcétera, ¿por qué? Porque si usted analiza lógicamente lo que tenemos ahora versus lo que teníamos, pues alguien podría decirte, bueno, tenemos una Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, tenemos un Instituto de Acceso a la Información Pública, hay una ley también lógicamente de acceso a la información pública y son herramientas que de alguna manera no se tenían anteriormente. Hacemos la pausa y regresamos. desde ese recuerdo, estamos conversando con Roberto Rubio, vamos a preguntarle a Roberto cómo está viendo a pesar de todo esto, ¿no? ¿Cómo está viendo el tema de la transparencia, el manejo de fondos que se ha implementado en los últimos, digo yo, dos gobiernos, se ha creado, dije antes de ir a la pausa comercial un Instituto de Acceso a la Información Pública, hay un portal de transparencia, hay un secretario, un funcionario nombrado para eso, entiendo que hay obligación de que las instituciones del Estado tengan un portal también de transparencia donde suben la información, no sé si toda, pero bueno, de todas formas Roberto, ¿cuál es la evaluación que haces tú finalmente de esta situación? Mira, si me preguntas por los avances en tema de transparencia, lucha contra la corrupción en el país, sin entrar en decir por qué se ha dado, yo te diría que hay un avance, el país ha avanzado, solo para ponerte un ejemplo, miren el 2004, el tema de transparencia no estaba en la agenda, casi nadie hablaba del tema de transparencia o el tema de corrupción, era rumor que había, no teníamos instrumentos, no teníamos una ley, no había, digamos, esa incluso concierto internacional que le está dando valor a estos casos, entonces, si el país, uno tenemos, yo diría, más institucionalidad, se creó un tribunal de ética, otra cosa es que valoremos la calidad, pero ahí tenemos un tribunal de ética, hay portales, nosotros hemos señalado, fíjate también, por ejemplo, el caso del Ministerio de Hacienda, el caso del Ministerio de Hacienda, nosotros también somos como la contraparte del International Budget Partnership, que es el que hace los análisis de transparencia presupuestaria, y hemos señalado los avances que ha tenido el Ministerio con respecto a antes, hoy tenemos más acceso a información, no toda la que quisiéramos, pero tenemos más avances en esa materia, se ha llegado el caso de que el mismo Ministerio de Exterior ha estado interesado en trabajar con nosotros para crear una especie de protocolo sobre las regalías que reciben, digamos, que se recibe el cuerpo diplomático del Salvador afuera, cosas que no se veían antes, o sea, si hay avances dentro de la esfera oficial y hay avances fuera en los medios, ahora los medios están más atentos a esto, ya es un tema importante y eso es un avance, las razones creo que son variadas, pero fundamentalmente yo creo que se debe a dos cosas, una es que tenemos una ciudadanía más exigente, dos, y vinculado a eso, es que tienes más medios tecnológicos ahora, esas redes sociales, que es un arma de doble filo en este caso, en este caso, sí, entonces hay, digamos, esas dos cosas que ha hecho que ahora la sociedad está más exigente, más encima, todavía no pasamos al nivel de superar los temas de impunidad, porque aquí se denuncia que alguien es corrupto, hay evidencias de que alguien es corrupto, y lo que más recibe es un castigo moral, o sea, nos falta ir hacia, digamos, a que se penalice, todavía no tenemos algunos casos, solo él fue el de Perla, que es el único funcionario, digamos, condenado por esto, ¿no? Entonces, aquí hay, digamos... Pareciera que las herramientas están, ¿no? Y digo que está funcionando la institucionalidad. Tenemos una ley, tenemos unas mejores leyes en términos de acceso a la información, y de ahí incluso viene nuestro temor de que quieran crear, modificarla, reformarla, o su reglamento, ¿no? Porque no hay duda de que esta ley, no sé si se dieron cuenta, ¿no? Pero, o por lo menos después se dieron cuenta algunos que la estaban apoyando, que está resultando incómoda, porque obliga a una cultura que no estaban acostumbrados, es decir, a la cultura de que esa información que ellos tienen no es de ellos, esa información es del ciudadano, y por lo tanto están obligados, excepto ciertas reservas, porque tú no puedes, es decir, pedirle al OIEO o al Ministerio de Seguridad que te diga sus planes o los nombres, no se puede, hay reservas, pero se está haciendo abuso de las reservas, en términos generales te diría que esto se va y aquí es donde, si me permite Romeo, entro al por qué también la agresividad hacia nosotros o el cuestionamiento y por qué no lo dijeron antes, primero, lo dijimos antes, cuando ni siquiera éramos capítulo de transparencia internacional, porque ya a principios de los 90 no éramos capítulo de transparencia internacional, ni siquiera teníamos, digamos, digamos, estaba en la agenda del país el tema de la transparencia, ¿no? Pero, como te digo, agarra todo lo que nosotros criticamos en ese entonces de cómo se hicieron las varias medidas que se tomaron, especialmente de política económica, ¿no? Ya en el 2006 incluso comenzamos con la semana de la transparencia, que tuvo poco eco, se hizo, comenzamos con FUSADES y la embajada de Estados Unidos que hicimos esto, pero muy poco sonaba, pero ¿quién colocó el tema de la transparencia sobre todo en la agenda gubernamental? Fíjate que Gerson Martínez, al cual yo es una persona que respeto mucho, que es una persona honesta, se le puede criticar el citrama, etcétera, pero creo que es una persona honesta y bien intencionada, fue él el que venía en la asamblea metiendo el tema de la transparencia y fue él el que colocó en el plan de gobierno de me recuerdo el de Mauricio Funes o en el de Shafik en la plataforma de gobierno que puso por lo menos un párrafo en agenda el tema de la transparencia. Fue el frente. Mauricio Funes cuando asume en el 2009, si tú ves su discurso, su discurso era el tema de la transparencia, entonces la expectativa que se generó no la creamos nosotros, la crearon ellos mismos, entonces después no te quejes de tus éxitos, entonces ¿qué pasa ahora? Funde se convierte primero en capítulo de transparencia, ahí por el 2007-8 ya con todas las de la ley, o sea, ya estamos en la obligación de entrarle al tema, la LAC tiene apenas tres años nuestra oficina de peticiones de información, esto se hace en un contexto donde hay cambio de gobierno, porque todo esto no había ni siquiera en los gobiernos de arena. ¿Ves alguna actitud de querer retroceder en este gobierno, digo no, dejemos el anterior, en este gobierno, en el tema de la ley de la transparencia? Mira, yo me temo que de la misma secretaría puedan venir recomendaciones de que miren, aquí están molestando mucho, bajémosle un poco el tono a la ley, por ejemplo, por ejemplo, he escuchado intenciones de decir, miren, este es el único, la única ley de acceso a información donde el presidente no decide, ¿qué quiere decir eso? ¿quiere decir que entonces vamos a pasar a que sea el presidente el que decida? porque la fórmula acá es que tú tienes una terna y el presidente escoge, en otros países es el presidente el que dice y la asamblea escoge, hay que tener cuidado que no va a haber esa reforma, y quiera si o no, digo, tenemos un buen instrumento, la ciudad no se ha dado cuenta de la importancia de esto, y a veces, como he dicho, hay amores que matan, todos amaban la ley de acceso pero de repente también hay gente que se siente amenazado, uno que se siente amenazado y que de verdad me está llegando aquí a las manos a esta hora de la mañana una carta de solidaridad de Raúl Mijango, y sabes como la titula dice, la titula bienvenidos al paredón del fusilamiento político y civil, ojalá no llegue al físico, dice, bueno, y pues plantea su solidaridad contigo pero además hace un recuento dice Raúl Mijango, tampoco le he prestado atención a toda campaña de desprestigio que en mi contra se ha confabulado en diferentes medios de comunicación y otros más de carácter privado dicen, y estatales, haciéndome pasar como el mayor criminal del país, como la persona más tenebrosa de esta sociedad, como el vocero de las maras y pandillas salvadoreñas y como dice un fontanero, que maneja las válvulas y que abre las válvulas cuando quiere, no sé si valga la comparación pero de todas formas digo, es una carta que está digamos de alguna manera enviada por Raúl Mijango. Creo que todas las personas de donde vengan, mire, porque también he tenido yo llamadas de funcionarios, de altos funcionarios, obviamente no puedo decir que solidarizándose indignados con esto diciendo, esto no puede ser, se les pasó en todo caso la raya. Yo creo que hay mucha gente que ha sufrido porque digo, no solamente la gente que está fuera de dentro de fuera del gobierno padece esto, porque también hay otras estructuras que están contra gente del gobierno y le dan los mismos métodos. Yo creo que si quieres vamos a las propuestas, creo que sería importante va a crear por lo menos que esto sirva para que toda esta gente que se siente digamos denigrada pueden decir cualquier cosa, mire, de los magistrados que no han dicho de los magistrados. De la Corte Suprema de Justicia. Para que ellos son unos funcionarios que no pueden estarse peleando como lo hago yo porque no pueden por su rango de funcionarios, pero que es lo que no han dicho de ellos porque simplemente no gustan sus resoluciones y esto como lo digo es demasiada maldad y yo no sé cómo cabe tanta maldad en la mente en las acciones de esta gente que están dispuestas a todo. ¿Te parece que es un buen momento para abrir un debate y ver cómo se legisla en torno a ese tema? A eso voy, a eso voy, Romeo, justamente. Por lo menos que sirva. Si esto se está lanzando de cibercafé, por ejemplo, deberían de tener algún tipo de regulación. Mira, yo he sabido de que hubo una investigación acá también que coincide un poco con lo que yo estoy diciendo de cómo varios cibercafés no tienen licencias y a través de esa investigación pues también se sabe digamos que se ocupan los cibercafés. Y mire, los cibercafés se pueden usar incluso para extorsionarte. Ahí pueden ir un pandillero de un cibercafé para justamente mandarte un correo y extorsionarte. Mandarte un mensaje a través de correo. Tiene que haber alguna regulación de esto. Mira, en Inglaterra lo sacaba un artículo ¿cómo se llama? Manzano ¿me va el nombre? ¿Periodista o columnista? Un columnista creo que en el Marlon Marlon Anzora perdón que Marlon Anzora que él señalaba que en Inglaterra hay una ley y que han habido más de miles de casos donde ya se han condenado porque esto no es a ver hay que tener cuidado que no se nos convierte en una excusa para limitar la libertad de expresión. Pero aquí estamos hablando de cómo enfrentar el anonimato y el anonimato difamatorio el anonimato intimidatorio eso es lo que hay que tratar porque se puede usar para cualquier cosa Romero se puede usar se está usando para la extorsión se está usando para la intimidación se está usando para anular gente no es bueno esto que se está haciendo es ahora cuando justamente tenemos que buscar y lo decían en mi artículo ayer hay que buscar unirse todos los que se sienten afectados todos los que se puedan sentir amenazados con esto porque después van a ir por ti no les caes mal o dijiste algo que es mal entonces vas a estar expuesto a esto y mucha gente obviamente va a tener que callar pero son formas distintas de extorsión es peligrosísimo tener que venga una reglamentación que diga por lo menos mire en un cibercafé que hay una bitácora que diga quien llega cuál es la hora que crea su DUI y que entregue su DUI por lo menos que puedan haber las computadoras que tengan licencia para que puedan operar porque con licencia también tú las puedes controlar mejor hay técnicas la fiscalía tiene técnicas también para poder digamos indagar esto y se puede reglamentar yo por eso llamaría a los partidos que es ahí donde a veces se dan las mayores confrontaciones de guerra sucia entre ellos que traten de reglamentar es por el bien de ambos Romeo vamos a hacer hoy si la última pausa Roberto vamos a regresar ya para prácticamente digamos el cierre hacer una conclusión sobre esto te adelanto algo nada más porque se han venido muchos análisis sobre esto y interpretaciones también sobre esta situación algunos han comenzado a decir mire Roberto probablemente se esté convirtiendo en la punta de lanza de sectores interesados de crear una especie de cortina de humo después de que el Ministerio de Hacienda por ejemplo publicó esta lista de empresarios que no le veo la vinculación pero dicen después de que el Ministerio de Hacienda publicó esta lista de empresarios morosos como le llamó el Ministerio de Hacienda y que por supuesto hay empresas que deben dinero al fisco hacemos la pausa la última y regresamos bien estamos ya para cerrar Roberto ¿cuál es qué le quieres decir a aquellas personas que te están acusando ahora y que dicen Roberto se está convirtiendo en una punta de lanza de de aliados por la democracia que entiendo que no está funde en aliados por la democracia pero dicen de un sector probablemente de empresarios para fustigar al gobierno porque hubo una publicación del Ministerio de Hacienda sobre los morosos en nuestro país mire que lo que nosotros hacemos y eso se lo ha dicho a gente del gobierno nosotros no no hacemos cosas pensando en que si esto le va a dar votos a uno le va a dar votos a otra nosotros vamos con esto y somos conscientes que cualquier cosa que nosotros podamos hacer en este pleito político en esta polarización que hay se va a tratar por ejemplo de ir para decir y restregarle al otro mire está haciendo esto no estamos exentos de que uno pueda ser utilizado políticamente yo diría que como les dije la defensa personal déjenmela a mí yo tengo la solvencia moral para defenderme yo solo ahora lo que hay que defender es la dignidad de las personas en general lo que hay que defender es que esta democracia no se nos descarrile por esta expansión impune de estas estructuras eso es lo que hay que hacer no es mi caso este caso va a pasar o las cólaras de marco van a pasar pero las estructuras van a quedar eso es lo que creo yo que digamos debería de hacerse y no ocupar mi figura para pues un poco restregarle al otro lo que hace mal o lo que o lo que hace bien no yo soy consciente de esto pero creo que donde tienen que ver los reflectores es hacia esto mal se haría de que se convierta esto en un debate político si por eso y que uno quede en medio de esto porque es decir como le digo en mi caso es simplemente un ejemplo de algo que es lo que hay que combatir porque en mi caso va a pasar eres parte de aliados de la democracia Roberto quiero aclarar este punto es parte de aliados de la democracia nosotros estuvimos al principio un aliado dejamos de estar ni nos fuimos peleados ni simplemente hemos dejado de estar este pero también lo que quiero decir que nuestra porque nuestra agenda también guarda que en funde no tenemos áreas macroeconomía transparencia etcétera nuestra nuestra intervención en cuestiones políticas ha sido cuando hemos sentido que se ha ido afectando la democracia cuando ha habido que defender a la sala de lo constitucional las cosas que ha hecho en aliados la agenda de aliados la que presentó de reforma que hasta la apoyó Funes nosotros apoyamos esa agenda para cerrar la entrevista esta mañana que piensas del trabajo de aliados por la democracia yo creo que ellos han hecho yo diría esa agenda que hicieron me pareció que valía la pena apoyar y por eso estuvimos ahí en aliados por la democracia yo lo que diría es que y les aconsejaría que no se debíen de esa agenda que es su la agenda por las reformas políticas pero cuando ya de repente no sé si tú empiezas a opinar de otra cosa se puede digamos pero yo quiero acoger un rol importante yo creo que juegan un rol importante en el país han jugado rol importante con el 743 un rol importante en la defensa de la sala de lo constitucional un rol importante en la defensa de estas reformas como digo no estamos peleados ni estamos ni nos fuimos porque simplemente no creíamos en esto creemos que eso están haciendo le vas a decir a Marco que te acompaña la fiscalía porque dijo yo mismo puedo acompañar a Roberto Rubio a la fiscalía a poner esta demanda porque me molesta me enoja si bueno si él quiere acompañarme cuando sea el momento con gusto que llegue pero la manera como vamos a hacer esto porque no es solamente venir y dar el show porque él te dijo nuevamente no es mi caso yo si pido ya que la fiscalía investigue este tipo de cosas que le entra a este tema por el bien de todos por el bien de los mismos fiscales porque el mismo fiscal de repente hay un fiscal que te está investigando y te sacan a ti y te fregan porque entonces ya no vas a investigar porque te tiene también a ti Roberto muchas gracias de verdad que ha sido un gusto conversar contigo muchas gracias haber escuchado tu opinión también como escuchamos a Marco Rodríguez acá ahora pues será tu turno de escuchar tu opinión respecto a este tema nos quedamos con esto de que hay que legislar realmente sobre esta situación saludos para ustedes muchas gracias por habernos sintonizado nos vemos el día de mañana miércoles estaré con ustedes a las 5 y 30 todos buenos días los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó